Este amor tan fatal, que amenaza mi mente, esta fiebre de ti, estas ansias dementes, este calor de invierno, que me abraza la mente, perdonándote todo, tu pasado y presente, pero no puede ser, no, ir hacia ti sería, dejar en el camino de mi vida, los restos de mi hombría, arráncame, Dios mío, esta idea tan morbosa, de desearla siempre, sobre todas las cosas, pero no puede ser, no, ir hacia ti sería, dejar en el camino de mi vida, los restos de mi hombría, arráncame, esta idea tan morbosa, de desearla siempre, sobre todas las cosas. Amén. 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 Amén.